¿Se me ha rendado? Me he comido una cuarta galleta ahí Y eso, antes yo tengo hambre levantado Siento antes a las demás Ahora acabo de decir que al final me la voy a necesitar mucho trabajo Yo también me siento Y será que no tengo hambre Yo también voy a terminar ¿Qué? ¡Dólamelo! ¿Se me ha rendado? ¡Dólamelo! ¡Papi! ¿Qué Elena? ¡Papi! ¿Qué Elena? Más información www.más.org Esa es la vida, la vida, la vida, la vida. Es bastante, me viene con tu mano. Es el monito con tu hermana. Es que mi hermana es el último. Mi hermano es el último, ahora sí. La ciudad de Guadalajara Gracias. 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 Gracias.